Estamos preparando un molito para el pozole, miren Aquí con las cocineras que madrugaron Y como yo llegué al último, pues me tocó el mole Ahí doña Betita está haciendo una olla de pozole y otra parece que Regina Bueno, no, es que sí, Regina A ver, a ver cómo está Regi El pozole ya va Verna va a hervir, ahí va, ahí va Pero miren el vapor, ahí va Y allá está nuestro caldo de pollo, eh, del rancho Y otro también Ah, para el almuerzo Ya vamos a almorzar Tenemos que echar fuerza Y otro aquí también También va a ser pozole, va a ser mucho pozole Para la celebración del medio año de San Miguelito Medio año, eh, porque si no van a decir Que no, la fiesta se terminó Ah, no, es medio año Qué tal se va mirando el mole Bien sabroso, se mira allá Y allá las cocineras, miren Ya está llegando la gente Para la festividad de San Miguelito Del medio año de San Miguelito Oh marzo en San Miguelito Qué tal se va mirando del Sur Qué tal se va mirando el camino Bueno, pues venga listo a la primera banda 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 Aquí las ollas de pozole, las ollitas, las ollitas, por eso digo las ollitas. ¡Vamos! otra banda que va llegando, bueno pero esta es la banda de aquí del grupo Noyuku, recibiendo a otra banda Recibiendo a los mayordomos de la Virgen de Candelaria 2025 Recibiendo a los mayordomos de la Virgen de Candelaria 2025 Recibiendo a los mayordomos de la Virgen de Candelaria 2025 Recibiendo a los mayordomos de la Virgen de Candelaria 2025 Recibiendo a los mayordomos de la Virgen de Candelaria 2025 Recibiendo a los mayordomos de la Virgen de Candelaria 2025 que viene directamente desde Coctitlahuaca, Oaxaca 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 Diego, Díaz, Tardes Diego, Comité Primero que nada, muchas gracias en nombre de todo el Grupo de Revelados por la invitación que siempre nos toman en cuenta y agradecidos de corazón y a los Santos Patrón por la invitación y aquí estamos con el Grupo Gracias por tomarse el tiempo y la voluntad Sabemos que tenemos un día de vida personal, de trabajo o algo que hacer Más embargo, se tomaron el tiempo de venir a pedir años para agradecer nuestra fiesta, que la hacemos con mucha fe y mucha devoción Más que nada, nosotros podemos poner lo más que podamos los mejores bancos, pero si todos los lanzantes, ustedes los que nos apoyan entonces puede ser esta fiesta un grande Más que nada, gracias a ustedes por venir y tan lejos Gracias Diego, gracias y a nombre de nuestro Grupo le digo le damos las gracias, más que nada Grupo Noyuku, un grupo de mucho respeto un liderazgo dentro de las Danzas de los Diablos Alguien a los que seguimos muy de cerca, puesto que uno de ustedes más que nada su nombre, ha estado muy por arriba de muchos otros de nosotros han llevado esta tradición de Danza de los Diablos mucho más lejos que cualquier otro grupo otro líder de nosotros y eso es algo que es admirable de parte de ustedes que se expandan esas tradiciones y venimos un rato a convivir con ustedes y 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 los que están aquí presentes por favor pasen a agarrar su comida ya está lista la comida así es que que disculpen porque no se dan abasto por favor sin pena todos pueden pasar ahí donde están las mesas para que que les suben sirvan por favor todos los que no han comido por favor de parte de los organizadores de la familia solano todos los que no han comido que pasen por favor allí donde están las sillas para que se les sirvan con toda confianza porque no se dan abasto por favor para que todos pasen y se les agradece muchas gracias y 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 la cantina está allá en la esquina donde está la caballita hay para que pasen con toda confianza disculpen que no se les puede atender pero con toda confianza pasen allá está la cantina todos por favor los que gusten tomar así es que pasen allí por favor y 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 ¡Gracias por ver! 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 No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.